All right, vamos a empezar con un paquete de Premium Pack de Fires Ambition Vamos a ver como nos va, estamos buscando el Cell Max Estos son sus 4 paquetes de siempre Este es para mis seguidores, nomás ponganme ahí su comentario quien lo quiere Empecemos con Bellito Vamos a empezar con esta Broly Anguila o Aguila, algo así Gohan King Gourmes Gohan otra vez Lord Slug Chellia, 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 algo así Super Pan, niña Android 13 13 Quien sabe Uh, Vegeta, Evo, la ofensiva Y la buena Ah, la misma, dos veces Bueno, se salió una Seguimos con Picoro Vamos a ver que nos viene con Picoro Estamos en la búsqueda de el Cell Tiene que salir el Cell Una vez de perdida Los Saiyajines Goku, Vegeta y Trunks Trunks Goku, Super Saiyajin, Dios Metacooler Metacooler Krilin Policía Vegeta El Yanemba Yanemba Gohan, Super Saiyajin El Seyum Seyum Broly 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 Oh, Broly Cuando trae los Los anillos en el cuello Y Y el Wibba Va Pero Seguimos con Goku Super Saiyajin Vamos a ver que nos sale en este Gohan Goku Krilin Goku Enchamarrado El Hyruder Garn Hyruder Garn Algo así Pan Niña Vegeta Las Cápsulas Olvidadas El Androide 14 Goten Androide El Asalto De Los Androides Y SPR Androide 13 Total Annihilator SPR Shhh Vamos a estar saliendo una buena SPR Ya la tengo Y Por último Tenemos la de Gohan Esta tiene que ser la buena Tengan fe Tengan fe Con esto No creo Pero Sin ni modo Lo que nos haya salido Androide 13 Broly Oh Guru El Tour Tourless Tourless Red Ribbon Robot El Robot El Robot de la Fuerza Roja Cooler Picoro Freezer Freezer Otra vez Droid 18 Oh El Guru De los Namekuseins Ahora si Brilloso Y Por último Cuando Gohan Está entrenando Con Picoro Nos salieron Estos 3 Y SPR Droid